Informe Político No lanzado como tradicionalmente, pero el liberal Darío Banegas realiza visitas exploratorias, siendo el turno recién en la colonial Comayagua. El alcalde Carlos Miranda invitó al político, considerado un verdadero, honorable y beligerante parlamentario. Banegas se reunió con adultos y menores para acercarse, nada mejor que artísticamente, dando clases de dibujo en lo que es un experto. Esa misma persona, en lugar de estar sonriente, si está triste, ¿cómo vamos a cambiarlo? Vamos a cambiarlo así. Esto es para acá, las líneas ya no las hacemos para arriba, sino para abajo. El oriundo de Santa Bárbara también fue recibido por Quintín Soriano en Chuluteca y Jerry Sabio en La Ceiba. José Luis Moncada, también del rojo-blanco-rojo, con el movimiento Vamos Juntos, también se desplazó esta vez a Catacama, Solancho, promoviendo la unidad del histórico partido, siendo recibido por el liderazgo de la ciudad, entre ellos, Hildefonso Rosa, Edilberto Peña, Omar Moya, Edwin Guifarro. También Germán Molina, Rafael Moya, Gregorio Sorto, organización, estructura y priorizando los espacios para jóvenes y mujeres. Por el partido nacional, Mauricio Oliva Herrera tuvo un mitin en la vía de San Francisco, Comayagua y Guaymaca, en Francisco Borazán, entre otros puntos de una amplia agenda en fin de semana. No vamos a tirar la toalla en esta enorme proeza que significa ganar la cuarta victoria consecutiva del partido nacional de Honduras. La última organización política reconocida por la autoridad competente, la Nueva Ruta, que lidera Esdras Amado López, tuvo acción en Cantarranas, Francisco Borazán, buscando organizar y formar cuadros en el municipio. Por cierto, Nueva Ruta ya tiene canción. Nueva Ruta va, Nueva Ruta va. Nueva Ruta va, Nueva Ruta va. Gracias, Lempira fue el destino, el fin de semana, de Mario Noé Villafranca, quien tomó impulso en la carrera presidencial, en debate abierto dentro del Partido Liberal. Ahora, apoyada por cuatro corrientes internas, la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Celaya, se desplazó al vasto departamento de Olancho, Saramá y Catacamas, entre otros escenarios. La dama busca acercamientos con sectores sociales y empresariales en su recorrido. Compañeras y compañeros, pido a ustedes su apoyo y que la voluntad popular se expresen fuertemente en las urnas, unidos en las calles, unidos en las urnas. ¡Beso! Corresponsales y oficinas de campaña envían fotos, videos y material vinculante para esta sección. Conste, Roy Arthur's HCH Informe Político